La información documentada se vuelve un elemento indispensable para mantener un sistema de gestión eficaz en organizaciones donde tener la capacidad de adaptarse y optimizar continuamente sus operaciones es fundamental. Veamos más al respecto. Durante mucho tiempo se asociaban los sistemas de gestión con montañas de documentos físicos que en lugar de ayudar estorbaban, por lo que a partir de esta idea errónea la organización hizo a través de sus normas para implementar diversos sistemas de gestión comenzó a eliminar el término documento y lo sustituyó por el término información documentada. La información documentada en cualquier sistema de gestión puede estar en cualquier formato y medio provenir de diferentes fuentes y puede hacer referencia a los procesos relacionados con el sistema de gestión la evidencia de los resultados alcanzados por el sistema de gestión la documentación requerida por las regulaciones aplicables y la que la organización considere necesaria para que opere. En el caso de los sistemas de gestión integrados bajo las normas ISO algunos ejemplos de información documentada que una organización tiene que controlar y mantener son El alcance de los sistemas de gestión implementados La política y objetivos establecidos Mantenimiento y calibración de equipos Trazabilidad de mediciones Competencias del personal Seguimiento, medición, análisis y evaluación Auditorías internas Salidas de la revisión por la dirección No conformidades y acciones correctivas Un aspecto importante que las organizaciones deben considerar es el de asegurar la disponibilidad y protección de la información documentada Su control, distribución, acceso, uso, almacenamiento, preservación y disposición Las actualizaciones recientes de las normas ISO permiten a las organizaciones comenzar a dejar de lado los formatos en papel y buscar alternativas tecnológicas que les ayuden a mantener disponible y segura Su información documentada Lo anterior les representará Contar con sistemas de gestión efectivos que les permitirán hacer frente a los constantes cambios del mercado La información documentada de una organización es un elemento donde se plasma la experiencia y madurez que han adquirido a través del tiempo sus sistemas de gestión y de no preservarse adecuadamente podría perderse provocando retrabajos y deficiencia en las operaciones de esta ¿Tu organización cuenta con un sistema que le permita almacenar su información documentada? Déjanos tus experiencias en los comentarios y dinos ¿Qué otros temas te gustaría que tratáramos en corto? Conoce más sobre este y otros temas en nuestras redes sociales y no olvides que en Global Standards compartimos conocimiento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!